Nosotros aprovechamos la instancia del proceso de heteroevaluación en la carrera de letras que tiene como una de las especialistas invitadas a la doctora Elvir Arnú de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Elvir Arnú es una profesional reconocida, digamos, tanto por sus aportes a la cuestión de la lectura y la escritura académica como también, digamos, a todo lo que se corresponde metodológicamente con el análisis del discurso y durante estos últimos años a lo que se denomina la perspectiva glotopolítica que pone específicamente el foco en la cuestión de las lenguas fundamentalmente interpretada en contextos de integración regional. Sus obras focalizan justamente la región, el bloque del Mercosur y los desarrollos que han existido hasta este tiempo en relación con el español de Argentina, el portugués de Brasil y los distintos escenarios para el acercamiento y la articulación de este tipo de conocimiento. Nosotros vamos a desarrollar esta actividad en el centro de la ciudad de Río Cuarto porque hemos invitado a todo el entorno educativo, digamos, para que de alguna manera pueda aprovechar la visión de Elvir Arnú a través de esta conferencia sobre la importancia del español de Argentina en un proceso de integración regional, fundamentalmente con Brasil, digamos, esto depende también en gran medida de las decisiones a nivel macroestatal que se van tomando, no específicamente a modo de política lingüística, pero sí a modo de políticas públicas que tienen algún grado de incidencia sobre las lenguas. ¡Gracias!